La ley del consumidor Yo no me puse a la ley del consumidor Yo participé muy activamente en este proyecto de ley Y a lo que me puse en muchas oportunidades Fue a normas dentro de este proyecto Que en mi concepto eran invasivas respecto de la actividad comercial La verdad es que la actividad comercial por razones obvias No puede tener una fiscalización Fiscalización de que este es un país que tiene un régimen de libertad de precios En consecuencia lo que se planteó respecto de la ley del consumidor Y así se aprobó en su oportunidad Era la obligación de difusión de los precios Consumidor informado Todo lo cual es lo mismo que se repetiría Y fue lo que yo planteé en ese momento ¡Gracias! ¡Gracias!